Dijimos, sí, paramos, no, me gusta, sí, yo sé que te gustó, te gustó, ok, listo. Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal Get Fluent Spanish, el día de hoy tenemos un vídeo un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Sí, señora, para el día de hoy vamos a hacer un pequeño test de conjugación, sí, y este va a estar enfocado a o para estudiantes intermedios y vamos a enfocarnos un poco en los verbos en pasado, simple, indefinido o perfecto, como ustedes lo llamen, imperfecto, presente y futuro simple. Entonces, tomen un lápiz y un papel o si quieren también pueden hacer las respuestas en su cabeza, ok, pero siempre es mejor escribir, creo yo, esa es nuestra recomendación. Y bueno, veamos qué tal les va, ok, el test va a consistir en, vamos a escribir frases con un verbo sin conjugar y ustedes van a tener cinco segundos para pensar en la respuesta. Si necesitan más tiempo pueden pausar el vídeo, listo chicos, entonces vamos a tener un total de 20 preguntas, sí, o 20 oraciones, y si tienes un puntaje entre 16 o 20 puntos, felicitaciones, estás listo para más. Si tienes un puntaje entre 11 o 15 puntos, está bien, sí, necesitas repasar un poco, y si tienes entre 1 o 10 puntos, no te preocupes, pero hay que seguir estudiando. Excelente, entonces vamos a empezar con las primeras preguntas. La primera es, ella vivir en Europa por 10 años. Entonces, ella vivió en Europa por 10 años. Si dicen, ella vivirá en Europa por 10 años, también es correcto. La segunda es, a mis amigos y a mí no nos gustaba publicar en redes sociales cuando estábamos en el colegio. A mis amigos y a mí no nos gustaba publicar en redes sociales cuando estábamos en el colegio. Muy bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué buen español, Mary. Siguiente, dentro de 15 años no existirán los cines. Qué triste. Uy, sí me muero. La respuesta, dentro de 15 años no existirán los cines. No van a existir. O no van a existir. Si de pronto usan esta forma. Exacto. Número 4. Cuando ser niña, íbamos a la playa todos los fines de semana. Cuando era niña, íbamos a la playa todos los fines de semana. Cuando era. Anoche te llamar y no respondiste. ¡Ay, qué horror! ¿Dónde estabas? Anoche te llamé y no respondiste. ¿Cómo van hasta ahora? Fácil, ¿no? Vamos a continuar. Número 6. Ellos no ir al cine ayer. Ellos no fueron al cine ayer. Ellas ser profesoras desde hace 3 años. Ellas son profesoras desde hace 3 años. Número 8. ¿Crees que en el futuro el tener hijos? ¿Crees que en el futuro el tendrá hijos? Tendrá. Cuando era niña, ver mucha televisión. Cuando era niña, veía mucha televisión. ¿Tú veías mucha televisión? Sí, creo que sí. Yo también. Número 10. No poder tú venir hoy a la fiesta. No puedes venir hoy a la fiesta. ¿Qué pasa? Eso sabe mucho. No poder tú venir a la fiesta. Va, 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 va. Bueno, ¿cómo van? Bien. Bueno, entonces continuemos. Continuemos un poquito más a ese nivel, Merli. Vamos. El año pasado las emisiones de carbono se redujeron un 30%. Reducir. Reducir. El año pasado las emisiones de carbono se redujeron un 30%. Tranquilo. Si se equivocaron, hay hispanohablantes que también se equivocan. Es verdad. Ya he dicho, se reducieron. Lo he dicho, lo he dicho. Número 12. Él huyó cuando escuchó que había un problema en la casa. Él huyó cuando escuchó que había un problema en la casa. El año que viene, tú sabrás qué hacer. Número 15. Ya hacer tú la tarea que te pedí ayer. Ya hiciste la tarea que te pedí ayer. Este verbo lo usamos muchísimo. Cuidado. Hiciste. Bueno, listos para el spring final. Vamos. Vamos a ver. Ajá. ¿Cómo les va? Está haciendo frío y no me poner un suéter. Está haciendo frío y no me puse un suéter. Número 17. Ella jamás te decir lo que realmente siente. Ella jamás te dirá lo que realmente siente. Número 18. En el 2016, mis primos convertirse en médicos prestigiosos. En el 2016, mis primos se convirtieron en médicos prestigiosos. Convirtieron. Si quieren saber cómo usar to become en español, los invitamos a que vayan a www.getpluneespanish.com. Hay un post súper bueno. Publicidad. Publicidad. Número 19. Mi hermano no estudiaba porque no le dar la gana. Qué horrible. Hay hermanos así. Sí. Mi hermano no estudiaba porque no le daba la gana. Dar la gana es como no le quería. No daba la gana. No tenía el deseo o no quería. Pero un poquito más fuerte. Sí. Número 20. Liliana te trae un libro nuevo la semana pasada. Liliana te trajo un libro nuevo la semana pasada. Listo, chicos. ¿Cuál fue su puntaje? Aquí tienen los puntos para que saquen sus cuentas, determinen cómo les fue. Y si quieren, pueden compartirlo con nosotros en los comentarios. Si quieren más videos como este, por favor, déjenoslo saber en los comentarios. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Get Fluent Spanish. Y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que tenemos clases y tips de español muy buenos para los estudiantes que quieren hablar bien. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Chao.